La segunda princesa de la quintoagésima fiesta nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mardiajo, poneme música de suspenso, la postulante número... No, ahora termina el DJ. La postulante número... La postulante número... Cuatro, Candela Caram. Felicitaciones. Sentí alegría porque la verdad fue una experiencia hermosa que viví junto a todas las postulantes y no me lo esperaba, la verdad que sentí que todas tenían lo suyo y no me imaginé que iba a salir. Fue nervios, alegría, amor. Mis expectativas es representar a Mardiajo junto a la reina y a la primera princesa que nos llevamos muy bien por suerte y representarlo con amor, alegría, pasarla bien, más que nada con mucho compromiso. Más que nada quiero agradecer a mi familia, a mis amigos que estuvieron ahí en todo momento y me apoyaron de la mejor forma. La primera princesa de esta quincuagésima fiesta nacional de la Corvina Rubia. Te quiero contar algo. Me debes otra caja en Alfa Colegio. Y promoción turística de Mardiajo y la postulante número... Postulante número, sonido, música, suspenso. Señores, señores, la postulante número... Número... No hay emoción en el público. La postulante número... La postulante número 3. Rosario Rodríguez, felicitaciones también. Muchos nervios, emoción y no me lo esperaba, la verdad que fue algo hermoso. Sí, había mucho apoyo y gente que estaba apoyándome y siguiendo en todo. Y representar al partido de la costa y que quede lo más alto. Y a nuestra fiesta, obviamente, que siempre está... que nosotros la presentemos como lo mejor. Éramos un grupo hermoso que nos llevábamos muy bien. Muchas gracias a mi familia por apoyarme, a mis amigos y, bueno, a nuestro grupo que tenemos, a Estela y a Belén por siempre estar con nosotros. La reina de la quincuagésima fiesta nacional de la Corvina Rubia y promoción turística de Mar del Jó... Es... ¿Qué es la postulante número? La postulante número... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la rumbera. Poniendo suspenso, poniendo suspenso. ¿Qué mira por ahí atrás? Señoras y señores, momento de emoción en la noche y en el escenario. La nueva soberana de la quincuagésima fiesta nacional de la Corvina Rubia y promoción turística de Mar del Jó... Tiene nombre, tiene apellido y es la número... Postulante número 8, Rocío Navarro. No esperaba ser electa, fue algo muy de sorpresa y es un orgullo serlo. Tuve mucho apoyo, sí, de mi familia, de mi mamá, de mis amigas, también de las postulantes y fue una muy linda experiencia. Mis expectativas son de poder representar a Mar del Jó y a la fiesta de la mejor manera, como corresponde. No, muchas gracias por confiar en mí y vamos por un excelente año.